Sigue sonando DJ Ramiro ¡Ay mi compa! Y nos vamos hasta San Pablo Y machines, sacate caso Ándele Raúl Oiga bonito ese saxofón Y nos vamos hasta San Pablo Y esta es la marchopa de Sacatecas Ugo Sax USA Y sigue mi estilo Chihuahua ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y de ahí nos vamos hasta mi comarca lagunera Los ríos Gómez y Lerdo Y allá por mi rancho Benito Juárez, Coahuila, compa Y allá por mi rancho Y nos vamos hasta Chihuahua, a Ciudad Juárez Chihuahua Oiga, y vámonos a Durango, hasta Jauca, Durango, compañeros Vámonos a Jauca, ahí cerquita de la Virgen Juahuila Un saludo por el señor Pedro Batres, de Jauca, Durango Ándele Dani Péter, vámonos a Monterrey, Nuevo León Así como se ven allá de Chihuahua, a la raza de Jauca, Santo Rosalía Hola gente de Nasa, Durango, viejón Y síganle bailando compadrito, que estas polquitas son las más o menos de esta manera compadre ¡Suélele bonito! A la raza de Zacatecas, compadre, la raza de Guanajuato, báilele Báilele, primo, no la suente, no la suente porque se la va con nosotros Vienele bailando Bien, es el monito compadre, hoy no va a este Con estas ruedas para estar ahí en el rancho, primo Dani Vámonos, compadre Bien acompañado Qué bonito, qué bonito, compadre, eso Y seguimos bailando, compadre No le pare, no le pare, síguele, síguele Y hoy no vas Para toda la gente bailadora, compadrito El DJ que llegó para quedarse Echale, échale Saludos para toda la gente que anda en México, compadrito Saludos, échale ganas Ánimo a la vida Udo Sacks, USA Udo Sacks, USA Y no se me canse, llega Zapataya y Nebulito Esta me gusta mi gente San Luis Potosí Chihuahua, 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 Chihuahua y Aguascalientes Chihuahua, 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 Chihuahua y Aguascalientes Y ya no semecó Y ya no semecó, le ienia Y ya no semecó, si ya no me basta La Senda Norteña Y vengase, vengase bailando Miren como de Zapatella, mi chula Sigue sonando, DJ Ramiro La Masita de Guanajuato, Tamaulipas Y no pierden el paso Báilele, báilele, tío Y nos vamos hasta El Abra, Tamaulipas Excelente, hijera Ya chingao Música Y nos vamos cambiando hasta Coahuila, mi rey Adela Música Y se nos pasó la mano de Salvador Desde San Guillermo con lo nuevo Música Música La Masita de Guanajuato, Tamaulipas Música Y no pierden el paso Música 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 Báilele, báilele, tío Música Y nos vamos hasta El Abra, Tamaulipas Música Excelente, hijera Música 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 Y nos vamos cambiando hasta Coahuila, mi rey Adela Música Que bonitas son las cosas Música Que no mi pelo Música 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 Saludote hasta Dalas Tejas Música 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 Jamiro García Rodríguez El DJ de La Rosa Música 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 Papá, papá Se nos va el paletero Que se vaya, yo no tengo dinero Bueno, ten Esto es mi padre, chico Música Música